Segunda de Reyes capítulo 4 versículo 1 ¿Estás allí? Dice una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas Clamó a Eliseo diciendo Tu siervo mi marido ha muerto Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová Y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos Y Eliseo le dijo que te haré yo Declárame que tienes en casa Y ella dijo tu sierva ninguna cosa tiene en casa Sino una vasija de aceite Él le dijo ve y pide para ti vasijas prestadas De todos tus vecinos Vasijas vacías no pocas Digan no pocas Entra luego y enciérrate tú y tus hijos Y echa en todas las vasijas Y cuando una esté llena ponla aparte Y se fue la mujer y cerró la puerta Encerrándose ella y sus hijos Y ellos le traían las vasijas Y ella echaba del aceite Cuando las vasijas estuvieron llenas Dijo a un hijo suyo tráeme aún otras vasijas Y él le dijo no hay más vasijas Entonces cesó el aceite Vino ella luego y lo contó al varón de Dios El cual dijo ve y vende el aceite Y paga a tus acreedores Y tú y tus hijos viví de lo que quede ¿Cuántos pueden decir amén? Pon la mano en tu corazón y dile Señor Jesús Háblame porque te escucho Amén Dale un fuerte aplauso al Señor No, no yo dije un fuerte aplauso al Señor Pueden sentarse amados Permítame tomar unos minutos y compartir un principio Que concluye los pensamientos que estuve dando en la última prédica La última prédica que hicimos aquí Yo hablé de provisión milagrosa Hoy quiero hablar de provisión sobrenatural Escucha lo que voy a decirte Yo he tratado con este pasaje muchos aspectos Pero hoy en día me voy a basar No en el aspecto profético del pasaje Ni en el énfasis en la unción Más bien en lo que tiene que ver con la provisión sobrenatural ¿Cuántos de los que están aquí necesitan un milagro de provisión? ¿Cuántos de los que están aquí saben que Dios puede hacerlo? Es más no solamente Él puede Él quiere Alguien diga amén Este concepto que yo acabo de exponer ante ti Es un concepto altamente controversial Muy controversial Para darle contexto a lo que voy a hablar en esta noche Yo debo decirte quienes eran los hijos de los profetas Los hijos de los profetas eran integrantes de una escuela Que se componía de 50 hombres Es cada profeta mayor Cada profeta de Dios tenía 50 alumnos Donde ellos vertían todo conocimiento De cómo se movían en la profecía Y toda unción Y constantemente tú oyes hablar de los hijos de los profetas Y mucha gente no entiende que no eran hijos biológicos Eran discípulos Había algo muy importante Y es que estos hombres tenían que tener integridad Tenían que tener buen testimonio Tenían que ser gente que amara a Dios Apasionados por Dios Tenían que tener mucho valor Porque en aquel entonces mataban a pedradas a los profetas Entonces tenía que haber un compromiso muy fuerte Para ser un hijo de profeta Pero sobre todas las cosas Lo más importante era Que tuvieran un llamado a ser profeta Una unción especial Si Dios no te llama No pasa nada Por eso es que hay un montón de gente Que ahora saben hacer tarjetitas En las computadoras Y se ponen apóstol, profeta Pero en el momento De obrar un milagro De moverse en la unción No se sana ni siquiera un mosquito con diarrea Es una cosa increíble Y tú ves que andan diciendo Yo soy apóstol Y yo soy esto Y yo soy epístola Y yo soy postalita Y todo el mundo anda dándose título Pero tú tienes que entender Que no es el título lo que hace el hombre Es las señales Es la unción Es lo que Dios ha puesto en ti Digo esto solamente Porque estos hijos de profeta Tenían una unción de obrar milagros Eso quiere decir que esta mujer Estaba casada con un hombre Que ella vio obrar tremendos milagros Hasta ahora me están siguiendo Esta mujer veía ese hombre Orar y las cosas sucedían Esa vasija de aceite Que estaba en su casa Lo único que quedaba Quedaba porque ya el hombre había partido Pero era el aceite Que el hombre usaba Para ungir a la gente Y cuando el hombre oraba Los milagros sucedían Sin embargo El hombre estaba en bancarrota económica El hombre tenía fe Para ver los muertos resucitar Tenía fe Para ver los cielos abrirse Tenía fe Para ver al Señor hacer muchas cosas Pero estaba mal económicamente ¿Por qué? Porque hay un tabú En el pueblo de Dios Y hay una misconcepción En el pueblo cristiano Que viene desde el principio Del primer hombre y la primera mujer Y es que tener dinero Es malvado Es maligno Aún dentro de la iglesia cristiana Vemos a la gente próspera Con malos ojos Y lo que ha sucedido Es que tenemos fe Para ver milagros Pero cuando tenemos una necesidad No sabemos cómo obrar Y hay un montón de gente Que hablan en lengua Pero tan desbaratado Porque no hay fe Para las finanzas Este hombre es un clásico ejemplo De una gente que tenía unción Pero no tenía 10 centavos ¿Y cuál es la consecuencia? Familias destruidas Hijos que son llevados en cautiverio El hombre había dejado tantas deudas Pero tantas deudas Que se iban a llevar a los hijos Presos por ella Ustedes no me escucharon Y el hombre era un hombre temeroso Y el hombre era un hombre de unción Y el hombre era un hombre de poder El hombre veía Grandes cosas Pero no creía en el poder De Dios para las finanzas Y yo les voy a decir una cosa Y quiero que me escuchen No era Que él no creía En prosperidad Porque una persona Que tiene a creedores Quiere decir que es una persona Que tomó préstamos O sea que cuando él quería Avanzar en la vida Él agarraba un préstamo De un hombre Por eso los acreedores Que son la gente Que le prestaron el dinero Vinieron a llevarse A los hijos de esclavos Me están escuchando ¿Verdad? Y el problema En la iglesia cristiana No es que la gente No cree en prosperidad El problema es que no cree Que Dios es la fuente De su prosperidad Y hay mucha gente En la iglesia Que es capaz De buscar préstamo En bancos De buscar préstamo En un primo En un hermano Pero no le claman A Dios Por una unción De prosperidad Y eso tiene que cambiar Dios quiere darte Manada El ser Gracias.